Grupo de Oro Presenta Tras afirmar que Michoacán sigue dando una imagen negativa que ahuyente inversiones, el Consejo Michoacano de Hombres de Negocios y el Consejo de Administración de Distribuidores de Automóviles pidieron al gobierno del estado a no ceder y aplicar la ley contra quienes propiciaron las escaramuzas en las normales de la entidad. Nosotros, si el gobierno del estado o el gobierno que sea va a perdonar actos que se hagan fuera de la ley totalmente, actos delictivos, bueno pues que a nosotros nos perdone ya a partir de mañana el 2% a la nómina si no la pagamos. Así de concreto, que a nosotros nos perdone los impuestos, vamos a dejarlos de pagar y que nos los perdone el gobierno del estado. Por ejemplo, y es menos grave, es mucho menos grave una situación de esas. Entonces, si vamos a actuar fuera de la ley, vamos a actuar fuera de la ley todos. O si vamos a actuar dentro de la ley, todos actúan dentro de la ley y se castiga al que no actúe dentro de la ley. La afirmación la hicieron los empresarios en rueda de prensa conjunta, donde el asesor jurídico de la AMDA habló no solamente de los operativos policiales preventivos que reconoció, fueron profesionales, también en la deficiencia en la Procuración de Justicia, que imposibilita a los jueces aplicar sentencias apegadas a la realidad histórica. Si no se intera correctamente la versión previa, el juez no se le puede criticar a un juez que libere a una persona si es que no hay pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad. Y si no hay pruebas suficientes, fue por una deficiente Procuración de Justicia. De forma tal que también el sector productivo de Michoacán nos pronunciamos, porque se profesionaliza esta labor de investigación y esta labor de integración de las averiguaciones previas, para que el que es culpable sea condenado y el que es inocente les sean respetados sus derechos y sea, sin lugar a dudas, restituido en los mismos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.